...era inaugurada por los distintos presidentes. Estamos con el historiador, especialista, doctor en historia moderna, Roy Ora. Muchísimas gracias, Roy, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, siempre sos la voz autorizadísima para intentar reconstruir los condicionamientos de origen, de evolución, de las instituciones que tienen que ver con el campo argentino. Sociedad Rural Argentina, ¿es el coto de la oligarquía o fue un motor económico importante y lo sigue siendo y lo siguió siendo en las décadas sucesivas? Bueno, la sociedad rural tiene 150 años. Yo creo que a lo largo de ese siglo y medio cambió bastante. Se creó en 1866. Se creó antes del Estado Nacional. Y eso creo que es importante porque una de las primeras cosas que hay que señalar es el hecho de que nosotros tendemos a identificar la sociedad rural con un vocero de los grandes propietarios, es un defensor de los intereses propietarios. Pero antes de eso fue otras cosas también. En 1866 era otra cosa. Era otra cosa. Yo empezaría diciendo dos. Una, muy importante al comienzo, en su primer siglo de vida, un promotor del cambio productivo. Es decir, la sociedad rural fue fundada por un grupo de grandes propietarios, pero no eran los más grandes. Eran sobre todo gente que estaba interesada en el cambio tecnológico, en la innovación productiva, en reunirse y hablar sobre esos temas. ¿No es cierto? ¿Pero hablaban de cambio tecnológico o en qué términos era esa conversación? Bueno, era una conversación, por supuesto, marcada por sus intereses en el campo. No hay ninguna duda. Pero un aspecto muy importante, creo yo, es que hay que tener en cuenta que eso nació antes que hubiera agencias de extensión técnica del Estado. Y en gran medida entonces la sociedad rural desempeñó como durante un periodo bastante largo la función de principal promotor del proceso de innovación. Y esto es importante porque nació en un momento en el que el campo estaba cambiando mucho. ¿No es cierto? Ese primer siglo es un periodo de grandes transformaciones tecnológicas en la ganadería y un poquito más tarde también en la agricultura. Y si hay que buscar un agente que dijo, bueno, hay que ir por acá, hay que probar esto, lo otro, hay que identificarlo con la sociedad rural. La sociedad rural, 1866, ¿qué presidencia es eso? Eso es Mitre Sarmiento, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esta idea de una autonomía de la sociedad rural en sus orígenes, pero cumpliendo un rol que el Estado después, pasadas las décadas, cumple, que es la de innovación, el rol de innovación tecnológico, hablaba de una autonomía de, digamos, antes del Estado Nacional y antes de que existiera una agencia de promoción desde el Estado, de promoción de la innovación tecnológica en el campo. ¿Habla de un factor de poder de los hombres de campo que se piensan a sí mismos como motor de esa Argentina? Bueno, ahí yo diría que el hecho de que fueran los que sabían les daba algún poder, ¿no es cierto? Saber siempre, resolver problemas técnicos complejos siempre es un instrumento que es importante en la definición, sobre todo, por ejemplo, en un periodo en que se está construyendo la institucionalidad argentina. Entonces, eso es importante. También hay que señalar que cuando uno ve esas primeras décadas de la historia de la sociedad rural, lo que se ve es que la mayor parte de los terratenientes no estaban ahí. Es decir, otro rasgo importante para señalar al comienzo es que esta fue un grupo de gente que tuvo que construir su representación como vocero del interés de la clase terrateniente, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y ese fue un trabajo largo. Ahora, la clase terrateniente la mayoría no estaba ahí, pero creo que Posadas, ¿no? El hijo de uno de los directores supremos estuvo en ese origen de 1866. ¿Era un terrateniente de clase alta? Bueno, ¿y qué es la figura, el padre del ruralismo? Se llama Eduardo Oliveira, ¿no es cierto? Fundador, socio honorario, aquel que armó esa institución. No era de los propietarios más grandes. Era, por supuesto, una familia poderosa. Influyente. Influyente. Había estudiado agronomía en Francia. Eran unos pocos que tenían un título universitario. Y él dijo, tenemos que crear una organización que nos ayude primero a promover el cambio tecnológico y junto con eso, realzar el poder político de la clase propietaria. Ah, interesante. Y eso viene acompañado, en la visión de él, venía acompañada de una idea de un terrateniente progresista. Claro. Progresista en el sentido de un promotor del cambio económico, del cambio tecnológico y también un poco del cambio social. Claro, no era un acumulador de riquezas. No solamente eso, ¿no es cierto? Porque recordemos que hasta entonces, si eran los grandes propietarios, tenían mala prensa. Ajá. Lo que predomina en la discusión pública, en esa era liberal, es, bueno, grandes propietarios, rocismo, una asociación con un mundo primitivo, bárbaro. Patriarcal. La ganadería es el atraso. Sí, sí. Todo eso está dando vueltas y entonces, Olivera y otros que están con él dicen, no, este es un país que, por supuesto, la riqueza de este país es el campo, pero tenemos que empujar al campo por el camino del cambio social, productivo, porque eso va a, bueno, además de tener beneficios para el conjunto, va a tener beneficios, por supuesto, y esto es muy importante para ellos, pero va también a realzar la voz de los propietarios en la vida pública. Interesante. Ahora, vos decías que el conocimiento es poder y el poder de ese sector viene de ese conocimiento, de esa tecnología del campo y el paso por Europa, de Olivera. Europa era un lugar de aprendizaje, porque los estudios universitarios fueron ahí, era un lugar de aprendizaje y también de realización de esa economía basada en el campo. Realización en qué sentido. Realización en términos de que se veía cómo estaba funcionando como motor de desarrollo. Bueno, sí, lo que ve Olivera, Olivera es un poco una figura, es muy ambicioso, no creo que todos estuvieran pensando en la misma clave. Un sarmientino de alguna manera. En un punto, sí, era un devoto de Sarmiento, ¿no es cierto? Pero él, una de las cosas que le gusta de Europa es que es una sociedad jerárquica. Es una sociedad diferencial donde los grandes propietarios son las personas más influyentes en la comunidad local. Y eso lo ve en Francia y sobre todo en Inglaterra, que es lo que más le gusta. Entonces él aspira a construir al campo argentino un poco en ese molde. El molde de una sociedad donde el terrateniente es la figura más influyente en la comunidad, es el líder político de la comunidad, es el que tiene un poder que ninguno de los otros miembros de esa comunidad puede opacar, ¿no es cierto? Eso en la Argentina no pasó. Claro, no pasó y al mismo tiempo está reñida con esa idea. Es decir, la palabra progresista se aplica para la visión del campo como motor de desarrollo, pero no para esta visión jerárquica de la sociedad. Claramente, no, bueno, progresista quiere decir fenómeno asociado al cambio productivo, quiere decir también civilización versus barbarie. No quiere decir, por supuesto, introducir elementos que son parte de la cultura democrática, ¿no es cierto? Claro, de la igualdad entre los... Eso va a venir más tarde, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ya la discusión va a ser distinta, ¿no es cierto? Claro. Esto es, esta etapa se da entre los famosos tres presidentes, ¿no? Estos presidentes que se suceden, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, esto es así. ¿Tenían una... explicitaban una idea del campo y del lugar del campo en la sociedad argentina y en la economía argentina? ¿Los presidentes de Giz? Sí, como visión política. Sarmiento, sabemos, era progresista en el sentido democrático de la palabra, pero era parte de su manera de mirar a la Argentina y él era muy crítico de los propietarios, de los grandes propietarios atrasados, rentistas, ¿no es cierto? Y fue un impulsor de la sociedad rural. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo la veía también? Bueno, la veía como parte de la formación de una sociedad civil más densa. Claro. Eso es importante tener en cuenta que ese es un periodo de construcción de un tejido asociativo muy... Por primera vez la Argentina empieza a tener un tejido asociativo denso y así como había asociaciones de empresarios rurales, también había de prensa, en fin. Hay un universo asociativo muy... Empieza a cobrar forma, un universo asociativo muy desarrollado y la sociedad rural, la parte de esto era como la gente que decía, bueno, esto a través de su red, porque tenía una publicación muy importante, decía, bueno, esto va a ser un agente de... un catalizador de modernización de la producción y esto va a venir acompañado de... o va a producir también cambio social, ¿no es cierto? Interesante. Entonces, en general, la visión de todas esas figuras que vos mencionaste y de los que van a venir también más tarde es positiva, ¿no es cierto? Pero ya no llegamos a la era populista de la Argentina, donde los terratenientes, la sociedad rural va a estar colocado, digamos, en el polo de negatividad de nuestra historia. Pero hoy la República Oligárquica es Argentina que se sucede desde la década del 80, ¿no? En adelante, por unos cuantos... Hasta el centenario seguro, ¿no? Hasta el centenario seguro. ¿Le imprime otra función social a la sociedad rural? Bueno, yo diría que de los 80 en adelante la sociedad rural le empieza por primera vez a ir bien. Antes era un grupito de gente chiquitito. Si uno ve la revista que se llama Nales, hay muchas quejas, nadie nos presta atención. Ajá, nadie nos escucha. Típico, típico de, digamos, de un grupo que todavía no ha construido una base que lo reconozca en su papel de liderazgo. Todavía le falta el poder de influencia. Le falta, le falta. Le falta el poder de... Bueno, tiene algún poder de influencia por su expertise, esto que estábamos diciendo, pero no tiene, por ejemplo, muchos socios. Ajá. Es decir, muchos tratan y dicen, ¿para qué me voy a asociar? Claro, claro. Recién eso empieza a cambiar en los 80 y yo creo que cambia mucho por el hecho de que 80, 90, hasta el centenario, ese es un periodo de mucho cambio productivo. Entonces el mensaje modernizador. Claro. Ahí prende y la sociedad rural se convierte como el emblema de ese campo reformado. ¿Y cómo se hace? En un momento en el que es la única voz, hay que decirlo, ¿no es cierto? Todavía no tenemos voces. La Federación Agraria... Eso viene, 1912, en adelante. Ahora, ¿en qué sentido se da ese cambio? ¿Cuáles son las evidencias más contundentes de cambio en el campo? Bueno, menciono dos, cantidad de socios, ¿no es cierto? En los años 60, 70, no pasan de 300, 400. Y de golpe se va a 1.500, 1.800, hay un salto cualitativo, ¿no es cierto? Y el otro indicador es, y ya que estamos hablando, estamos conmemorando la apertura de la asociación, de la exposición tiene que ver con eso. En los años 70 empiezan a hacer exposiciones, más o menos, no les va tan bien. Pero desde la década del 90, las exposiciones se convierten en hitos del calendario argentino. Populares, además. Populares, es decir, va casi un 10% de la población de Buenos Aires, es mucho. Ah, qué interesante, sí, sí. Y eso incluso lo sorprende a los propios organizadores, que hasta entonces habían pensado las exposiciones como un evento para los productores. Pero, bueno, puede ser que eso tiene que ver con que la oferta de entretenimiento es más reducida, pero no es completamente inexistente en ese momento. ¿Cuál era el entretenimiento de la exposición rural en 1990? Bueno, no sé contra qué competía, pero estaba el circo, había otras cosas, ¿no es cierto? No era obligatorio pasar un domingo en la exposición rural, pero desde los años 90 se convierte, como decía, en un paseo, no sé si obligado, pero una opción muy interesante para gente que no tiene nada que ver con el campo. Eso es muy interesante. ¿Dónde se hacía en ese momento la exposición? Bueno, se empezó haciendo en un terreno que tenía uno de los socios que lo prestó, que se llamaba Leonardo Pereira, en la calle Florida, muy chiquitito, ¿no es cierto? Y después se mudó a Palermo. Ya en los años 90 está en Palermo y ahí empieza a crecer en importancia. Roy, tengo un recuerdo de Madame Bovary, Flaubert, la novela de Flaubert, bueno, es del siglo XIX, las ferias de exposición de los distintos productos de la agricultura ocupan un lugar social importante, ya no recuerdo bien cómo, pero ¿tiene que ver con esta idea? Bueno, digamos, la gran exhibición, la exhibición es un fenómeno del siglo XIX fundamental. Desde las exposiciones de París, que arranca más o menos en 1850, en todos lados hay exhibiciones, son demostraciones de progreso civilizatorio. Están para eso. Y para mostrar, y sobre todo para mostrar a las propias poblaciones. Son muy exitosas. A las grandes exposiciones, por ejemplo, de París van argentinos. Claro, claro. Te cuenta esa historia. Y en esa línea, la apertura a un público que no tenía nada que ver con el campo, ¿tiene que ver con una función civilizatoria y ciudadana? Yo creo que, bueno, refuerza mucho el prestigio, el poder de la sociedad rural y del campo moderno a los ojos de gente que lo conoce muy de costado, ¿no es cierto? Aunque la ciudad era otra cosa, lo conoce de costado. Lo conoce de costado. La ciudad es otra cosa, hay caballos por todos lados, lo va a haber hasta la década de 20. Pero había una idea de frontera ciudad-campo. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque como este es un periodo de tanto cambio productivo, aparecen cosas que a mucha gente lo sorprende. Nuevas razas. La gente de ese tiempo conoce, por ejemplo, sobre caballos. Pero aparecen caballos que son Fórmula 1, ¿no es cierto? Cruzas distintas. Cruzas, caballos de tiro, caballos de silla. Y aparecen también toros y vacas que no tienen nada que ver con las que había. Que eran una raza criolla que va a ser muy transformada por ese proceso de expansión productiva. Claro, eso es tecnología también. Eso en la época es tecnología y recién mucho más tarde la industria va a empezar a competir en términos de nosotros tenemos un universo tecnológico superior. Pero hasta 1910 la modernidad productiva está asociada al campo. Qué interesante. ¿La industria ni siquiera es incipiente? Empieza a ver, por supuesto, hay industria, ¿no es cierto? Pero no tiene el poder, el prestigio, no tiene la... La matriz productiva era el campo, pasado por el campo. Claramente, ¿no es cierto? Y eso también está asociado con algunos rasgos de nuestra historia previa, ¿no es cierto? Había sido la barbarie en la primera mitad del siglo XIX, había sido la barbarie con rosas. Entonces, civilizar al campo, hacer del campo un campo productivo con alambrados, con molinos, con ganado de raza, todo eso es parte de, digamos así, y con agricultura, por supuesto, es parte de una transformación muy profunda de la economía. Claro, era ciudadanía, era la escuela pública, era el campo, era construir ciudadanía de distintas maneras. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, hay una dimensión pública en esto, no solamente defensa de intereses de un grupo específico, ¿no es cierto? Ese lema, hoy mucha gente por ahí lo mira con un poco de ironía, cultivar el suelo y servir a la patria, en ese momento me parece que tenía mucho más sentido del que iba a tener más tarde. ¿Eso tiene que ver con la generación del 80 y la Argentina agroexportadora? ¿Todo es una especie de rompecabezas que encaja en esta lectura? Sí, yo diría que ahí, esto hay que poner en un contexto más grande, y ese contexto es el de una Argentina que le va bien exportando carne y cereales, ¿no es cierto? Entonces, los progresos del campo derraman sobre la sociedad. Derraman efectivamente, la equidad es un tema que alguna vez nos enseñaste. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y ese es un momento donde, por ejemplo, la figura del terrateniente modernizador tiene más prestigio del que va a tener en décadas posteriores. Claro. Roy, hablaste de, bueno, después, la nueva interpretación con los populismos, ¿dijiste o me equivoco? Bueno, sí, yo creo que en 1912 es una linda fecha para decir en... ¿1912? 12. 12. Comienza otro capítulo. Sí. Y ese otro capítulo... ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí es el primer conflicto agrario importante que tuvo la Argentina, y como consecuencia de eso, la creación de la Federación Agraria, que es una voz que viene de otro lado. ¿De qué lado viene? Es una voz que viene de abajo, ¿no es cierto? Chacareros, arrendatarios que dicen, las cosas no funcionan bien. Y ahora tenemos, no funcionan bien por culpa de los propietarios que nos cobran arrendamientos demasiado altos. Ajá. O sea, chacareros que alquilaban campos a grandes poseedores de tierra, no habían sido representados por esta sociedad rural pujante tecnológicamente. No, porque antes, ¿qué es lo que representaba la sociedad rural? A ver. Yo diría, en sentido muy amplio, el campo, y cuando representaba sobre todo el mundo de la ganadería, que es el mundo de los grandes propietarios, y representaba el cambio tecnológico en la agricultura. Sí. Esto hay que decir, en un periodo en el que no hubo muchos conflictos. Hasta 1912 no hubo muchos conflictos porque, bueno, había para todos, para decirlo rápido. Es un periodo de expansión de la frontera, el acceso al suelo es relativamente sencillo, el costo del arrendamiento es bajo. Pueden ganar todos. Un poco más, un poco menos, pero pueden ganar todos. Un detalle de esa época. ¿La idea de las campañas al desierto, efectivamente, la sociedad rural ayudó a financiar la ampliación de los horizontes para que el campo estuviera más a mano? No, no lo pondría en esa clave, ¿no es cierto? Yo, es decir, el que empujó a la campaña es Roca. Roca tenía una visión sobre qué tenía que ser el Estado. Y tenía que ser, el Estado no tenía que ser un instrumento de servicio de los grandes propietarios. Roca era muy consciente de que la economía tenía que crecer, que la expansión del sector agrario era muy importante, pero su agenda no era servir esos intereses. Aunque, por supuesto, estaba muy convencido de que había que poner punto final, costara lo que costara, a lo que en la época se llamaba el problema del indio, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien. Volvemos a 1912, entonces aparece la Federación Agraria que representa a chacareros que no tenían tierra y que pertenecían a otro nivel socioeconómico. Sí, claro, son los productores más, como más, en el mundo de la producción tenemos, simplificando mucho, ¿no es cierto? Porque es un mundo muy complejo, pero grandes propietarios y estancieros, mayormente identificados con la producción ganadera, es lo que conocen, lo que hacen, a veces algunos de esos arriendan parte de su tierra a agricultores. La agricultura en casi todos lados del mundo en ese momento, y por mucho tiempo va a seguir siendo así, es sobre todo un negocio familiar. Claro. Entonces, en general, lo que... Medio de vida era. Sí, la fuerza de trabajo familiar es muy importante para que funcione una empresa agrícola. Roy, ¿es a partir de la Federación Agraria que cae el mote de la sociedad rural como el órgano de un grupo de poder que piensa en sí mismo nada más? Bueno, yo diría que ahí, por primera vez, aparece una voz distinta. Antes había habido un poco de crítica, pero era parte del panorama, pero no estaba en el centro del panorama y, sobre todo, eso no tenía ningún eco en el campo. ¿Cierto? Nadie desafiaba la idea de que la sociedad rural hablaba en nombre del campo. Sí, sí, sí. Cuando ya se crea la Federación Agraria y empieza a sacar un periodo que se llama La Tierra y dice, bueno, acá tenemos instalado en el campo un conflicto. Y es un conflicto por la distribución de la renta agraria, podemos negociar, hay un terreno de encuentro, pero es un terreno de encuentro a partir de la premisa de que hay intereses que no son iguales, ¿no es cierto? Roy, última cuestión, la presencia de los presidentes a lo largo de las décadas en la inauguración de la exposición rural ha generado conflictos, encontronazos, lecturas políticas. ¿Cuándo se da ese primer conflicto con un presidente visitando la rural? Bueno, es parte de la tradición política argentina, o del calendario político argentino, el hecho de que la inauguración ya desde el comienzo, desde la década de 1860, va a ser presidida por el presidente de la nación. Y eso en líneas generales lo cumplen todos. El primero que empieza a tomar un poco distancia es Yrigoyen, ¿no es cierto? Pero el conflicto importante se da con Perón. ¿Con Perón? ¿Va Perón a la exposición rural? Sí, va. ¿Y el conflicto cuál es ahí? Bueno, no recuerdo los detalles de la inauguración. No, pero digo, ¿el conflicto ideológico? Sí, hay un conflicto ideológico. Pero, de hecho, Perón en el 45, 46, hasta la elección de 46, tiene un conflicto muy grande con el conjunto de los representantes del empresariado y tanto el presidente de la sociedad rural como el presidente de la Unión Industrial en un momento fueron detenidos por la policía, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos un mundo completamente distinto, ¿no es cierto? Claro, hay puja de intereses. Claramente, sí, hay un conflicto entre poder político e intereses rurales y en el marco de un conflicto más grande entre dirigencia política y gran empresariado, representantes de gran empresariado. Y después hay una historia donde, bueno, a algunos les fue mejor, a otros les fue peor, a Alfonsín les fue muy mal, ¿no es cierto? Es muy recordada la silbatina. Y bien cortita está la identificación con la sociedad rural y los golpes de Estado y los gobiernos de dictadura más o menos grave, también es inquietante en algún momento de la Argentina. Sí, por supuesto. Yo lo que decía al comienzo es que la sociedad rural fue sobre todo, desempeñó un papel modernizador. Desde los años 30, 40, ese papel perdió relevancia y se convirtió mucho más en un vocero de intereses propietarios, ¿no es cierto? Y bueno, estuvo un poco sometida a los avatares de una vida política muy conflictiva, en particular en la década de 60 y sobre todo en los años 70, donde quizás la sociedad rural no estaba tan de acuerdo con el proyecto económico de la dictadura, pero sí con la idea de disciplinamiento social, ¿no es cierto? Ese tema, como creo yo, al resto del empresariado le parecía muy importante, ¿no? Bien, muchísimas gracias Roy Ora, por este mapa de la historia de la sociedad rural argentina en línea con la historia del Estado argentino y de esta sociedad. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.